Saludes, 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 aquí vamos ya casi llegando a Palacios, venimos del sector de la playa, saludes, 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 ánimo, 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 adelante, 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 todos los suscriptores, dadores alegres, los generosos, los que están apoyando en diferentes canales desde aquí, de la zona de la Mosquitia, le enviamos palabras de ánimo, que sigan colaborando, sigan ayudando a los más desposeídos, más necesitados, no solamente de Honduras, sino de Guatemala, El Salvador, de Nicaragua, de México, Dios va a bendecir su mano generosa, Dios va a bendecir su corazón bondadoso, Dios va a bendecir ese corazón, que está siempre dispuesto en ayudar, Dios lo bendiga poderosamente, Dios nos llama a servir al pobre, que bueno que usted lo está haciendo, y al que no lo está haciendo, y lo que hace es criticar, lo que hace es cuestionar, yo le digo en el nombre de Jesús, medite, medite en lo que habla, medite en lo que está diciendo, que ayudar al pobre es ayudar a Dios, bíblicamente hablando, y crea lo que usted ha sembrado, sea en una familia, en dos familias, a Dios lo ha hecho, y Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir poderosamente, así que ánimo, hermano, hermano, hermana, de que tiene ese corazón, sépalo muy bien, claramente, que el buen corazón que usted tiene, hacia el pobre, Dios lo va a bendecir, la Biblia dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque dios bendice al dador alegre aquí desde la comunidad de palacio la mosquitia gracias a dios le enviamos una palabra de ánimo no se detenga no se detenga ayude ayude no importa en qué canal lo esté haciendo lo importante es que usted mire la necesidad y extienda la mano eso es importante y eso le agrada al señor así que adelante adelante bendiga a todos los youtuberos de diferentes canales salude 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 salude